Muy bien chicos, en este vídeo os voy a enseñar cómo robar sin prácticamente ser cogidos Vamos a coger granates el 60% Ufff, ufff, venga vamos a coger Perfecto, muy bien, bueno pues ya tenemos un poquito más de robo Vamos a subir un poquito de nivel ahora, vamos a coger y bueno pues yo creo que la salud, la magia Vamos a subir un poquito la magia y después de subir un poquito la magia lo que vamos a hacer va a ser Vamos a ver dónde ponemos el bloquear, no, a dos manos, a una mano, arquería Vamos a poner guardar rápido y Bueno hombre puedo intentarlo, efectivamente pues nos ha fallado Así que lo que hacemos es coger y poner guardar otra vez así Digo cargar, perdón No lleva gran cosa, a ver Lo que vamos a hacer va a ser pues ir ahora, ahora Iremos ahora a otra ciudad Vamos a ver Bueno pues a ver, voy a coger a ver dónde me voy a ir Hombre es que mortal, no sé ya Ibernalia, tampoco quiero enemistarme con Ibernalia raya Pin de sol, yo ya lo tengo ahí que me van a reventar un poquillo Venga vamos Un carajo Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale Si quieres que te diga Aparte de mí Aparte de mí El precio es valioso Ahí, aunque no Ni miedo Ni miedo Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vamos a poner guardar rápido Perfecto 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 Bueno, vamos a poner guardar No puedes, por favor, aquí Vale, así lo más Vamos a poner guardar rápido